La escuela secundaria Hay un espacio que el ministerio donó y lamentablemente fue usurpado por un corralón Entonces queremos que construyan otra cerca de acá, secundaria Para que todos ustedes, también nosotros, si es que podemos, si llegamos Podamos ir más cerca de nuestras casas Para que ustedes no tengan, y los futuros No tengan el mismo problema que tuvimos nosotros de no encontrar una escuela de mataderos Y acá, aparte de nosotros de darle la charla, dejamos unos folletos para que ustedes se enteren Y también unas planillas para que sus padres, sus familias puedan firmar Y eso lo llevamos a la legislatura Entonces el objetivo sería más fácil Así firmamos, hacemos todas las firmas y podemos construir esa escuela